Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más en el canal. Yo estaba tomando desayunito. Miren este rico platito. Me hice un poco de papaya, naranjita y esto es este... ¿cómo se llama? La fruta del cactus. Es riquísima, riquísima. Así que estaba tomando desayunito y dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un videíto aprovechando de que el clima está buenísimo. Hay un sol espectacular y me da una luz perfecta para grabarles el video. Y entonces dije, vamos a traer las compras que he hecho durante esta última semana y se las voy a mostrar para que si ustedes desean comprar los productos que yo he adquirido, que huelen y están buenísimos, ustedes también tengan la oportunidad de comprarse. Aparte que ya saben que son productos súper económicos y al alcance de todas. Se escuchan un poquito de ruido. Si ustedes saben que yo vivo en un edificio y hay una calle aquí al frente de mi edificio. Así que vamos a empezar. Hice pedido por Amazon, no por Amazon, por Able. Y me compré este jabón hidratante. Es un jabón en gel que contiene granada y mango. Es este de aquí. Y este realmente me encanta. Lo pongo siempre en mi ducha. Lo tengo colgadito ahí. Y huele delicioso. Huele espectacular. Ahí está. Es súper lindo. Y lo tengo siempre al alcance de la mano en mi baño. Huele espectacular. Y también me compré de la misma marca Eibon, este jabón de manos en el olor de vainilla. A mí la vainilla me encanta. Y también tengo el body spray también de vainilla. Me encanta. Ustedes saben que no uso los body spray en mí, pero los uso para aromatizar mi casa porque huelen delicioso. Y bueno, ahora vamos a pasar por Amazon porque ustedes saben que a mí me fascina comprar a través de Amazon. Y compré estas máscaras de rostro. Son de la marca Dermal. Y yo las compro siempre por paquetes. Aquí hay 16 mascarillas. Y cuesta un total de unos 12 dólares aproximadamente. Vamos a sacar unas cuantas para que ustedes vean la variedad de estas mascarillas. De la marca Dermal. Son coreanas. Son máscaras de colágeno con vitamina E. Ahí están. Cada una tiene un olorcito diferente. Por ejemplo, esta tiene té verde. Esta tiene naranja o vitamina C. Este tiene pepinillo. Tiene propolis o jalea real. Y este es una mascarilla que siempre dice White Collagen Essence Mask. Y ayuda a que tu piel esté siempre firme, hidratada y luminosa. Así que me encantan estas mascarillas porque son súper húmedas. Y aparte son perfectas para la talla de mi rostro o de mi cara. Porque hay algunas que son muy grandes. Ypsi me mandó una. No me acuerdo cuál es la marca. Pero me quedaba demasiado grande. Y no me gustó mucho por ese aspecto. Pero sí venía súper súper húmeda. Luego compré para las personas que sufren de acné. Pero es un acné no tan abrasivo. Este jabón es buenazo. Se llama jabón de sulfuro. O sulfuro soap. Con lanolina. Y acá mismo dice para el tratamiento de acné. Es buenísimo. Está en inglés y está en español. Azufre. Este me costó 2 dólares con 75. Y este lo compré en la farmacia Rite Aid. 2 dólares con 75. Y especialmente en esta parte de aquí. Que siempre tengo que me sale acné. Ya sea hormonal porque me va a venir mi periodo. Y en este lado también de aquí de mi pecho. Que a veces me sale acné. Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Porque te lo para así. En una semana se fue todo el acné. Ya sea de tu cuerpo o de tu rostro. Entonces luego también compré esta. Vamos ahora a Marshalls. Estas pestañas postizas. Que es de la marca The Vintage Cosmetic Company. Y dicen que son unas pestañas reusables. Vienen con su gomita adentro. Y dice que son súper fácil de aplicar. Ahí se las muestro. Están súper cutie. Y estas me costaron 3 dólares con 99. Así que ya la vamos a estar usando en uno de los videitos que vayamos a estar haciendo. Luego me fui a Bed Bath & Beyond. Y si ustedes sufren de acné. Y si no igual. Tienen que usar toallitas separadas. Ya saben la de su cuerpo. Muy separada a la de su cara. Así que compré esta toalla de aquí. Que es para mi rostro. Usualmente cambio las toallas de cara cada 4 días. Ya saben que se acumula mucha grasita. Mucha bacteria en nuestro rostro. Así que siempre, siempre, siempre es recomendable cambiar las toallitas cada 4 días. Para evitar cualquier tipo de bacteria. Aparte que las toallitas de cara siempre se están ensuciando. Y bla, 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 bla. Yo tengo 4 toallitas. Con estas son 4. Así que siempre, siempre las estoy lavando y rehusando de nuevo. Y esta toallita yo la compré en oferta. Esta me salió por 3 dólares con 47 en la tienda Bed Bath & Beyond. Así que, y si tienen el cupón que siempre les llega a la casa de 20% off. Mucho mejor se ahorran unos cuantos centavitos. Y ahora sí vamos a pasar a Burlington. Y en Burlington me compré, miren esta monada de aquí, este pantalón. Primero, el pantalón me encanta porque es un color verde. Y no tengo ningún pantalón de este color. Así que es un color súper lindo. Miren los detalles de la parte de adelante. Tiene como un encaje en la parte de aquí. Tiene estas costuritas de parte de aquí. Porque como yo soy delgada, entonces es como que hace más bultito en la parte de adelante. Y está súper chévere. Tiene los bolsillos en esta parte de aquí. Ahí está. La parte de abajo no es tan apretada de la pierna porque como yo soy delgada, entonces tengo piernas delgadas también. En la parte de atrás también tiene dos bolsillitos. Y también tiene, seguimos con el detallito de aquí. Yo soy en la talla S. Yo soy en talla 26 en estos momentos. Y me pareció súper lindo el color también y el pantalón. Este es, en el precio normal son de $20 dólares. Y yo lo compré por $6.99. Estaba en especial. Saben que a mí me encanta comprar todas las cositas en especial. Siempre es bueno ahorrar, por supuesto. Y luego también me compré este pantalón. Es un pantalón para salir a correr. Es un pantalón de yoga. Ahí está. La calidad está buenísima. Ahí está. Es un pantalón de pierna ancha. A mí me gustan los pantalones de pierna ancha. No me gustan los de pierna muy al cuete, como le decimos nosotros, o apretaditas. Así que este es de la marca Spalding. Es un pantalón de yoga. Ahí está. Y yo soy petite small porque yo soy chiquita. Y también lo compré en especial por $7.99. Y estaba buscando uno de estos pantalones. Tengo uno igualito del mismo color. Así que estaba buscando otro y me cayó perfecta esta comprita. Y la última compra en Burlington también fue esta bufanda de aquí. Miren esta preciosura. Miren el color primeramente. Es como un rosadito con hilos dorados. Espectacular. Ya todas mis bufandas creo que yo las he regalado o las he donado. Usualmente la ropa que ya no uso o las cosas que ya no me quedan o que ya no las quiero usar. Usualmente las dono a una iglesia y luego la iglesia ya las reparte a personas necesitadas. Recuerden, nunca boten la ropa. Si todavía les pueden dar uso, siempre, siempre donen. Recuerden que siempre hay personas con necesidad. ¿Ok? Así que esta bufanda de aquí, esta me costó $10. Cuesta un precio normal. Esta es de la marca Jessica McClinton. Ahí está. Y me encantó esto ahora que ya en unos dos meses vamos a estar entrando a lo que viene siendo otoño y luego invierno. Es muy, muy rica. Así me la puedo poner. Bueno, sería así. Me la pongo para cubrirme mi cuellito y que no me resfríe. Luego me pasé para la farmacia y compré este lip gloss de aquí. Miren, está súper lindo el color. Es como un color marroncito, naranjita. Y esta es de una edición limitada. Este es de la marca Wet n Wild. Cruelty Free, por supuesto. Y se llama Color Icon Lip Gloss. Y lo vamos a probar ahorita porque no tengo labial en este momento. Y este, creo que el color es Poet of Paradise. Ya, Poet of Paradise. Así que vamos a abrirlo y lo vamos a poner ahorita en mis labios a ver qué tal queda el color. Entonces, bien. Ahí está. Me encanta el detalle de la tapita que tiene unas flores estilo campana y unas colibrís. Está muy, muy bonito. Así que vamos a abrirlo. Voy a batirlo un poquito. Ok, mis chicas. Ahí quedó el color. Es un color súper, súper lindo. Es como un color naranjita, marroncito. Súper precioso. Es un gloss muy rico. No seca mate, por si acaso. Es un gloss. Es un brillo. Así que está espectacular para el verano. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho este de Wet n Wild. Este me costó $4.99. También lo compré en la farmacia. Y bueno, mis amores. Espero que les haya gustado el videito de hoy. Si fue así, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que cada vez que yo subo los videos, YouTube les notifique. Así no se pierden ni uno solo de mis videitos. Y aparte tampoco se pierden ninguna de las compritas y las ofertas que adquirimos. Bueno, mis amores. Sin nada más que decirles. Les mando muchos besos. Que tengan un lindo día, tarde, noche, fin de semana. Y nos vemos en otro videito. Bye, bye. Chau.